Tras haber recibido la denominación de origen, la raicilla será blindada en contra de la industrialización. El presidente del Consejo Mexicano Promotor de la Raicilla, Alfredo Cachúa, informó que en el proceso de elaboración de la norma oficial mexicana para la fabricación de este destilado de agave silvestre, se establecerá que sea una bebida artesanal a fin de evitar que las transnacionales se queden con la producción como ocurrió con el tequila. Ahí estamos, primero limitando los procesos de una forma artesanal como para que no pueda llegar un industrial a querer producir toda la raicilla que se pudiera comercializar. Pero también estamos muy atentos a que los integrantes del Consejo reúnan un perfil en donde no caigamos en ese problema, en donde llegue un pulpo que nos coma a todos y después nos volvamos dependientes de esos grandes capitales. La raicilla obtuvo la denominación de origen el pasado 28 de junio, lo que significa que únicamente el destilado de agave silvestre, que se produce en 16 municipios de Jalisco y Nayarit, puede comercializarse bajo ese nombre. Alfredo Cachúa aclaró que la NOM estará encaminada a beneficiar a los productores que han preservado la bebida espirituosa en la sierra de Amula y Occidental, así como en la región costa. Como consejo tenemos que arropar a la gente mayor, tenemos que llevarle una ganancia relativa porque ellos han entregado su vida y sus saberes a lo que es el producto y es como una misión muy especial que tenemos como consejo y esperamos que para el próximo año tengamos, en un año más tengamos a 40 o 50 raicilleros más y con eso tendremos como el 98% del universo de raicilleros en nuestro consejo. El Consejo Mexicano Promotor de la Raicilla prevé que la NOM se publique en julio del 2020 en el Diario Oficial de la Federación. Mientras tanto, celebrará la obtención de la denominación de origen en el 12º Festival de la Raicilla que se realizará del 13 al 15 de diciembre en Mascuta, Jalisco. Con imágenes de Juan Luis Hernández, señal informativa Georgina García Solís.